Y ya está, Fabiola Medina, con quien voy a conversar en un momentito sobre el proceso que le estaba diciendo, que es un caso que yo entrevisté a Fabiola hace ya muchos años y vamos a recordar como que no se ha solucionado, hay temas que duran mucho, sobre todo cuando son del interés colectivo. Y decirles a ustedes que, bueno, yo les comenté a ustedes desde el lunes que la investigación del ex ministro de Hacienda iba más. Ustedes recordarán que les decía que este era un caso que superaba por mucho todo lo que tenía que ver con su declaración jurada de bienes, que era lo que inicialmente el viernes se había dicho y efectivamente así es. Se trata de un caso de corrupción, se le vincula a un proceso de corrupción, están investigándole entre otros élitos por lavado de activos, con publicación de funcionarios, estafa, prevaricación y no sé cuántos son, siete cargos por demás, que involucra a Simón Lizardo y que probablemente involucra a otros funcionarios, porque es como un concierto de voluntad, es a lo que se estima, sobre todo para el pago de más de 20 mil millones, 21 mil 500 millones en el proceso de transición que fue en 15, 17 días se pagó todo este dinero a empresas que ya venían con algunos cuestionamientos, entonces dicen que eso no estaba amparado legalmente y el Ministerio Público ha realizado unas indagatorias, pero se sale de ahí también, ni siquiera es solo eso, hay mucho más que eso y esperamos que en los próximos días las autoridades nos cuenten y nos digan exactamente qué fue lo que pasó. Pero bueno, al margen de esto que ya se los adelantábamos y lo conversábamos aquí el lunes, yo les decía que la abogada Fabiola Medina, que es abogada destacada en nuestro país en términos profesionales, ella ha estado en representación del Estado Dominicano en un proceso y es específicamente a través de una entidad, el Banco Agrícola, por unas tierras que son hermosas, que son las tierras que están ubicadas en la zona costera de la provincia del Seibo, en Miches, y que involucra a gente de mucho poder económico, yo reconozco que en esos casos que involucra específicamente ese apellido, en el Seibo pues se ha dado de todo, que es la familia Cisneros, que vienen como ustedes saben desde Venezuela y que tienen ciertamente inversiones turísticas en diferentes lugares, pero en la zona de Miches en particular se han registrado unos que otros problemas con el tema de la posesión de las tierras. Fabiola, muy buenos días, gracias por estar conmigo a esta hora de la mañana. Buenos días Edith, un placer para mí estar aquí. Fabiola, me gustaría ir al origen, sobre todo tomando en cuenta que estas son tierras que pertenecen al pueblo dominicano, a cada gente que es de este país debe importarle, porque es el futuro para sus hijos, para sus nietos, es lo que es nuestro, y estamos hablando de una zona con una profunda vocación turística, no desarrollada todavía, pero ya hay inversiones en esa zona costera, que todavía es virgen prácticamente. Así es, te resumo un poco, porque estamos hablando aquí de prácticamente 11 años en que el Banco Agrícola ha tratado de recuperar tierras que fueron, digamos, asignadas, compradas supuestamente por terceros que ni podían haberlas comprado, por las que te voy a explicar ahora mismo, ni además lo hicieron de una manera correcta desde el punto de vista legal. Esas tierras son una parcela enorme, que es la parcela 21 de Miches, del Banco Agrícola. El Banco Agrícola la recibe en dación en pago de uno de sus deudores y desde el año, digamos, 1960 y algo, el banco tiene su título de propiedad sobre la parcela. Sin embargo, misteriosamente, de una forma que es bastante cuestionable, hay pedazos de esa parcela que fueron deslindados y que obtuvieron certificados de título persona, una persona en este caso es una compañía, se llama Inversiones Italo Tropical, que es de la propiedad mayormente del señor Cisneros. Esas compras que se realizan a unos precios que tú no te puedes imaginar lo pírricos que son, son supuestamente a parceleros del IAD. Nosotros tenemos las certificaciones del IAD, con las cuales hemos ganado en varias instancias de los tribunales de la República que el IAD dice, es que yo no tengo asentamiento ahí, es que esa gente nunca ha sido parcelero mío, es que yo no los conozco, no sé quién son, pero ponte tú que sí, que quizás alguien se hubiese equivocado. Es que esas tierras no son vendibles, es que por ley no pueden disponer de ellas y nadie puede alegar ignorancia de la ley. O sea, nadie podía decirle, estoy comprando este parcelero a pesar de que la ley dice que no le puedo comprar. Y le estoy comprando además montos, no te puedes imaginar, en alguno de ellos son casos de 800 tareas, tarea, pero un parcelero puede recibir 800 tareas para un asentamiento agrícola, cuando el monto razonable serían 50 tareas, etcétera. ¿Qué nosotros hemos hecho? Nosotros hicimos toda una primera fase primero para anular esos títulos, en base a que los deslindes eran ilegales, con lo cual ya tenemos una sentencia definitiva hace tiempo de la Suprema Corte de Justicia diciendo que los certificados de títulos son nulos y están anulados. O sea, ya la Suprema Corte, perdón a Fabiola, decidió esos títulos, no se ajustan a la realidad. No son los dos títulos, los deslindes y los certificados de títulos. ¿Qué pasa? Que teníamos igualmente que atacar el derecho de propiedad, porque alguien podría decir, bueno, está bien, el deslinde estuvo mal hecho, el certificado de título no es, pero yo no estoy exactamente en ese pedazo, pero estoy en otro pedazo de la parcela. Y con eso nosotros lo que hemos, desde hace unos buenos años ya, es tratado de probar que el derecho de propiedad mismo del que vendió es un derecho de propiedad inexistente. Que no hay, lo que llaman los expertos en jurisdicción inmobiliaria, en derecho inmobiliario, hay un contracto sucesivo. No se sabe de dónde vino ese derecho, cómo se adquirió, de qué manera. Es como que no tiene un certificado de origen, no tiene un acta de nacimiento para decir que el Banco Agrícola, que tiene su título, en algún momento lo traspasó a alguien, que a su vez se lo traspasó entonces a esta empresa del señor Cisner. Es decir que nosotros hemos conseguido ya sentencias favorables con esta segunda fase, digamos, del proceso, ya tenemos una definitiva de la Suprema Corte de Justicia con una parte de la parcela y esa está en el Tribunal Constitucional. Porque ahora es muy, es muy usual que cuando hay una sentencia de la Suprema se lleve al Tribunal Constitucional, que estamos esperando que nos falle sobre esa parte, como te digo, ya la ganamos. Y la segunda, que es la parte realmente mayor, el Tribunal Superior de Tierras del Seibo nos falló desfavorablemente en una sentencia extremadamente cuestionable porque los fundamentos de derecho realmente son, yo diría que prácticamente existentes y esa sentencia en particular, nosotros recurrimos a la Suprema y la Suprema la caso, o sea, la anuló la sentencia y la mandó a conocer ante el Tribunal Superior de Tierras del Distrito Nacional donde está actualmente. Con esa sentencia estamos esperando ya una última audiencia de fondo para esperar la decisión del Tribunal Superior. Pero mi punto ahí era, caramba, este es un bien del Estado. Estamos hablando del Banco Agrícola de la República Dominicana. Estamos hablando de una inversión que no se ha hecho. Una persona que desde el año 2010, ponga usted, está diciendo que va a ser un proyecto donde no ha puesto un blog, donde le hicieron incluso en el año 2016, yo tengo la foto preciosísima del Picasso, el Palazzo, como le quieran llamar, iniciando un proyecto para un hotel Four Seasons. En el 2016, estamos en el 2021, fue justamente febrero del 2016. Estamos en el 2021. Cinco años después justo. Y no tenemos una varilla puesta. Entonces, siempre el proyecto, la defensa principal, no la material técnica, digamos, sino la defensa de la inversión extranjera, cómo es posible la defensa de inversión extranjera, que debió haber hecho una debida diligencia para enterarse que lo que estaba comprando era ajeno, que no lo podía comprar, no la hizo. Nada de eso. ¿Dónde está el proceso? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Dónde van a invertir? Esto son una serie de... Sería bueno, Fabiola, que le describas a este país. ¿Dónde están esas tierras? Mucha gente conoce la zona costera de Miches. Podríamos situarnos, por ejemplo, en Playa Esmeralda, que es la parte más linda. Por ese lado, en esta zona, vamos a encontrar que... Yo incluso recuerdo cuando visitaba por ahí, porque hubo un momento en que cerraron el acceso. Hay una parte donde la gente no puede entrar o no puede pasar, porque por ahí se pasaba. Había como una carreterita. Y hay, en este momento, guardia privada, pero en un momento determinado, incluso hubo militares que se apostaron allí al servicio de particulares, no del Estado Dominicano. ¿Dónde están esas tierras? Pensando tú en la gente que haya ido alguna vez a esta playa y que conozca, por ejemplo, la Esmeralda. Primero, déjame decirte, yo estuve hace ni... No hace ni un mes, creo, en Playa Esmeralda. Está cerrado, o sea, toda esa parte está cerrada, el proyecto, y como tú dices, son guardianes privados, por lo menos el uniforme que tienen puesto en privado. Toda esa parte está cerrada. De estas tierras que yo te estoy hablando, no están en la Playa Esmeralda. Hay que ser con eso sincero y honesto. No es la parte de la playa. Es una parte preciosa, porque está en la colina, es donde él tiene su casa. Es ahí mismo, esto sube. Supuestamente ese proyecto, supuestamente, porque todo es supuesto, era un proyecto mar y tierra. Es un proyecto que incluso en algún momento se concibió para tener un... Ay, Dios mío, ¿cómo se llama eso que hay en Puerto Plata? Que sube un... Un teleférico, como si fuese... Sí, para que subiera, porque hay un río en la parte de arriba, de manera que se pudiera compartir quizá un poco el ecoturismo con el turismo de playa. Pero las tierras del Banco Agrícola no están... No son costeras. Ellos tienen una parte de la playa, pero que también tienen otro problema jurídico grande, pero ese... Esa no es la parte del Banco Agrícola. La parte del Banco Agrícola es hacia arriba, en la colina, donde está la casa, donde han ido a almorzar varios presidentes. Y van siempre todos los funcionarios. Yo sé que este tema, y se renueva, porque ayer... Y vamos a... Por favor, al titular, que se lo compartía, estuvo el ministro de turismo, que quizás no conoce, porque esto fue... Este problema viene arrastrándose con el Banco Agrícola desde hace más de 10 años, David Collado, para que lo tome en cuenta en la protección de los derechos del pueblo dominicano. Cuando le hablen de esa zona, decirle, bueno, vamos a ver... Y lo de nosotros, ¿qué? La tierra nuestra, que fue una tierra que tenía el Banco Agrícola de la República Dominicana. Tenemos el tuit de David, para que veamos un poco, él dice, yo estoy aquí conociendo el proyecto justo de Tropicalia. Esa es la empresa que resultó que compró estas tierras, que dice que las compró a gente que no tenía el derecho de propiedad y que más bien pertenecía al Banco Agrícola y que ustedes están tratando de rescatar. Lo tenemos, por favor. Me muestran el tuit que se lo compartí. Así muestran, lo que no tiene sonido, simplemente es ponerlo. Póngalo en pantalla para que la gente lo vea. De hecho, no lo tiene. Ahí está. Ese es el tuit que compartí ayer David Collado. Dice, en su cuenta, dice, estoy aquí, en Miches, conociendo el proyecto Tropicalia RD con Gustavo Cisneros y la Asociación de Hoteles de Miches. Queremos darle todo el apoyo que necesitan nuestros polos turísticos, su crecimiento representa el crecimiento de nuestro país y más oportunidades para las comunidades. Evidentemente, nadie está en contra de eso. Lo único que sí que se respeten los derechos del pueblo dominicano. Tú le ponías otro. Vamos a ver el siguiente, Fabiola, que es donde dices, yo soy Fabiola, Fabiola Medina Garnes, y ahí le recuerda y dice, represento al Banco Agrícola hace más de 10 años contra una empresa del señor Cisneros, en este caso la misma, en Miches, y recomiendo al señor ministro David Collado, a quien he trabajado por bono, que investigue bien las credenciales de quien apoya. Cuando le decías esto, primero preguntarte si has tenido alguna respuesta, y bueno, cuando le decías esto, básicamente, ¿cuál es tu interés, Fabiola? Justamente, mira, yo, como decía ahí mismo, para que se sepa que lo aprecio, que lo respeto, yo trabajaba, David Collado, generalmente pro bono, cuando estaba en el ayuntamiento, porque me contactaban para hacerme consultas, más bien siempre de carácter administrativo, con relación a la colonial, etcétera. Mi interés principal era que investigue, óigame, es que tenemos años visitando todos los ministros de turismo, han pasado por ahí, todos los ministros de obra pública, los presidentes han ido a almorzar, y cómo es posible que estos representantes del Estado estén, no estén conscientes de que esos, digamos, ese proyecto que están defendiendo y que va a generar tan maravillosos resultados, que así sea, Dios mío, para la región, tiene este problema, y que este señor realmente está ocupando una tierra que no le pertenece, y que es del Estado, que es del Banco Agrícola, y era un poco llamarle la atención, también al hecho de que no se deje vender pajarito en el aire y piedrecita de colores, porque ya no somos indios. Si este proyecto se va a hacer, óigame, debió haberse hecho hace un mismo tiempo, no es verdad que ese proyecto, por lo menos en mi criterio, va a ser construido de una forma, en una forma, o en un tiempo razonable, tiene siete años diciendo lo mismo, y no han hecho absolutamente nada. Entonces, que no se deje vender pajarito en el aire, que lo investigue un poco más, que conozca las credenciales de esta gente, y yo estoy a su orden para enseñarle el pediente cuando él quiera. Ese pediente ha ido como a 10.000 sitios, donde lo han comprobado, nosotros tuvimos incluso en algún momento una mediación del anterior ministro de Obras Públicas, que se hizo una investigación y que concluyeron diciendo, sí, el Banco Agrícola tiene todas las razones del mundo. Y la mediación era del señor Gonzalo Castillo. Así es. O sea, Gonzalo Castillo, ¿por qué se acerca a mediar? No, supuestamente lo enviaron de la misma presidencia, porque hubo un acercamiento de ellos. Ellos siempre han tenido muy buenas relaciones realmente gubernamentales. Y entonces le pidieron al Banco Agrícola que hiciera un informe, y el Banco Agrícola hizo un informe con una carpeta de este porte, de todo lo que había, y todo eso fue revisado, examinado, dentro del mismo Palacio Nacional. Lo que tú quieres decir es que este es un expediente. ¿Qué pasa la prueba? ¿Qué pasa la prueba? Mil veces, mil veces. Bueno, pues, hemos tenido la suerte, pero el ministro lo quiere ver. Ya lo sabe. Bueno, doctor David Collado, como todo el mundo, y la gente también de Miches y los ciudadanos y ciudadanas, porque a fin de cuentas se tratan de bienes públicos. Yo sí recuerdo que te entrevisté, Fabiola, hace aproximadamente 10 años. En esa oportunidad junto a Zapete conversamos de ese proceso, y eso tuvo mucho dislate. Esta es una zona que no ha estado exenta de dificultades. La zona este, y particularmente Miches, ahí hasta asesinaron gente por líos de tierra, Fabiola. Mira, Miches, ellos le llaman a veces los condominios, porque a Miches le construyen distintos títulos. A veces tú te encuentras un caso de tierra que tiene cinco superpuestos, títulos, porque eso es un desastre. La jurisdicción inmobiliaria normal. En general, la provincia de La Altagracia, Miches, Miches que está comenzando, toda esa zona, incluso Samana, pero menos, todo el tema de propiedad de la tierra y de la seguridad de gente que ha sido propietaria o de otros que quieren alzarse con las tierras, sumamente conflictivo. Este es un caso que ha llevado el Banco Agrícola, y yo, bueno, saludo tu, digamos, coherencia durante todos estos años para estar acompañando este proceso que beneficia al pueblo dominicano. Ojalá en los predios del Ministerio de Turismo se enteren bien de lo que pasa ahí y que este gobierno pueda dar los pasos necesarios para que se desarrolle el turismo en Miches y para que el pueblo dominicano recupere lo que es suyo. Gracias, Fabiola, por estar esta mañana aquí. Siempre, Dí. Muchísimas gracias. Gracias, Fabiola Medina, y voy a ir a la pausa. Regreso de una vez. Cuando regrese tenemos más. Diciendo la cosa como es.